Estamos viendo un barco de la Escola que lo hemos tenido que rescatar saliendo del puerto se encontró con esta boya del puerto de Badalona esta boya que tenía un cabo suelto y se engancharon en la hélice y se fueron contra la playa os digo, estar muy atentos al grupo que iban no les volverá a pasar esto en la vida y estamos poniendo este vídeo para que también lo tengáis en cuenta todos vosotros